El presidente del directorio de Condes recalcó la importancia de generar las condiciones óptimas para un retorno seguro a las aulas, lo que implica no estar en fase 2 del plan paso a paso, por ejemplo, junto con lograr la inmunidad de la población en su mayoría hacia el virus COVID-19. Es por esta razón que anunció que no habrá clases presenciales mientras no está en las condiciones para un retorno seguro, entendiendo que a partir del 1 de marzo comenzarían las clases y el calendario escolar aquí en la comuna. La verdad que han sido tiempos muy complejos para nuestra ciudad, han ido subiendo los contagios paulatinamente en nuestra región y también en nuestra ciudad, por eso que respecto a todos los procesos de educación y las clases de este año 2021, quiero ser muy categórico. No vamos a ingresar a clases presenciales mientras se mantengan las condiciones sanitarias de riesgo para las comunidades estudiantiles. Así que vuelvo a reiterar, a todas nuestras comunidades educativas, no vamos a ingresar a clases presenciales mientras las condiciones se mantengan como están hasta el día de hoy. Como lo señalé, recién ha sido complejo la situación sanitaria por la que atraviesa nuestra provincia de Loa y el país. Así que es necesario y más que nunca también seguir reguardando a nuestras comunidades educativas. En relación al uso de uniformes en este retorno a clases 2021, el alcalde de la comuna sostuvo que no será obligatorio para los estudiantes de los establecimientos de la educación municipal. También va a haber mucha flexibilidad. No vamos a ser exigibles los uniformes para este año 2021. Sabemos que esto acarrea, en muchos casos, gastos. La situación ha sido difícil en la familia para poder generar una inversión, un costo, respecto a uniformes u otros gastos que también lleva asociado un año escolar. Así que vamos a tener absoluta flexibilidad respecto a la utilización de los uniformes. Cabe destacar que la corporación ya tiene un plan de retorno a clases que fue presentado por el Ministerio de Educación en fase 3. Sin embargo, menor esta etapa del plan paso a paso, las autoridades locales han señalado que no existirían clases presenciales.